hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde encuentre recuerde que ser richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de tauro cariño cómo estás mi bisonte recuerda que la lectura bonus son más espirituales vale tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo a dios y al universo antes de empezar bisonte nos vamos a recargar de buena energía con el palo de lluvia vale cariño entonces cierra tus ojitos mi bisonte todo lo que tú visualices tiene lo que es un mensaje supongamos como ejemplo richard yo he visualizado vamos a suponer mucha agua agua limpia agua sucia tú busca lo que tú visualices en internet interpretación de los sueños buscar buscarlo así cariño entonces lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que te quiere entregar las energías empezamos bisonte muy bien corazón muy bien Bueno, mi querido bisonte, una de las primeras imágenes que yo he visto es como si hubiera un personaje que tiene lo que es una armadura. O tú de repente, cariño, te estás protegiendo de algo o de alguien, o simplemente corazón me dice, Richard, estoy cuidando lo que es mi corazoncito, mis sentimientos, no quiero que me hagan daño. Es como que estás un poco a la defensiva, mi querido bisonte, ¿vale? Pero puede ser quizás porque te han hecho daño, te han mentido, o porque tú de repente no confías más en una persona en concreto. El otro mensaje bisonte, yo he visto como que tú estás rodeado por una, por muchas ondas, ondas de energía, cariño. Es como si cayera lo que es muchos hilos de colores, pero de energía bisonte. Siento que muchos de vosotros posiblemente están sintiendo la conexión de una persona en concreto, o de una energía en concreto. Porque no todo tiene que ser cuestión de amor. A lo mejor de repente me dices, es cuestión de amor de pareja. A lo mejor me dice, Richard, últimamente me siento muy conectado, muy conectada con la energía de un padre, de un hermano, de un hijo, de una persona que ya no está en esta tierra. Yo he sentido una voz aquí. He sentido. Dile que estoy bien, ha dicho. Sí, pero yo he sentido. Sí, una voz. Cuando he dicho esto, mi querido bisonte. Puede ser que muchos de vosotros, Tauro, extrañan a una persona en concreto. Sí, una persona que ya no está en esta tierra, que es un ser de luz. Y posiblemente por eso tú, bisonte, tienes como una armadura. Quizá de repente te escondes ante los demás para que no puedan ver lo que es tu sufrimiento, cariño. Siento esto. O te da un poco de pena, te da un poco de tristeza, quizás, que tu entorno vea que tú por dentro todavía no has sanado. Aparte de lo que está relacionado con la parte de la familia, con la parte de un ser de luz que ya no está en esta tierra, posiblemente tú, mi bisonte, puede ser que tú estás sufriendo en silencio, Tauro. Algo ha pasado en tu vida, pero como quieres demostrar a los demás de que nada pasa, de que todo marcha bien, te lo guardas para ti, bisonte. Mi querido bisonte, yo sé que tú eres una persona muy fuerte. Yo sé que tú eres una persona con mucho carácter. Pero si hay algo que te está causando dolor, suelta, bisonte, o simplemente expresa. Porque si tú te guardas todo esto, al final, cariño, vas a reventar. Es como si fuera lo que es un globo de gas. Se va inflando, 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 y luego eso aparece como ansiedad. Mi querido bisonte, cariño, tienes que estar tranquilo, tranquila, relajado. Todo va a pasar, bisonte, todo va a pasar. No sé por qué siento que muchos de vosotros posiblemente están pasando o han pasado por unos días de ansiedad, ataques de ansiedad, bisonte. Pero eso es porque llevas algo dentro que tú tienes que soltar. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Una carta guía, una carta consejo para mi querido bisonte, corazón. Vamos a ver. Quiero que visualices cada detalle de la imagen que vas a ver en esta carta. Es el tarot vidente de luz. Si te das cuenta, mi querido bisonte, fíjate muy bien. Yo no lo hago adrede. Yo lo que veo con el palo de lluvia, con el cuenco tibetano o con cualquier otro instrumento musical que está relacionado con las energías, automáticamente muchas veces el 90% se visualiza en las cartas. Fíjate. ¿Te acuerdas que te he dicho que te veo envuelto con unos hilos de luz? Y aquí, corazón, hay hilos. Y los cuervos, cariño, representan tus miedos, discusiones, estrés, ansiedad, dudas e inseguridades. Y tiene lo que es una venda en los ojos, mi querido bisonte. Posiblemente tú, Tauro, te estás centrando tanto en el problema que no estás viendo las soluciones o no estás viendo el futuro, mi bisonte. Vamos a suponer que tú en estos momentos, me dice Richard, acabo de perder el trabajo. Y tú piensas que ya no vas a tener una oportunidad, estás simplemente tumbado en tu sofá o estás en casa, no quieres de repente enviar currículo o buscar nuevas opciones. ¿Por qué? Porque te sientes inseguro, insegura. A lo mejor de repente has terminado con una persona y piensas que tu mundo se derrumba porque te sientes inseguro, insegura. Cariño, quítate esa venda de los ojos, bisonte. Cariño, eres una persona con fuerza, con carácter, eres inteligente. Tu mundo no se derrumba por lo que esté pasando en estos momentos porque te siento que estás ansioso, estás ansiosa, estás nervioso, estás esperando quizás contacto, comunicación de una persona que no se atreve tampoco a decirte nada. Amate tú primero, bisonte. Te noto nervioso o nerviosa. Y esto también, bisonte, puede estar relacionado por una respuesta, por una llamada, por un mensaje que quizás estás esperando o que ya llegó, bisonte. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. La lectura bonus son más espirituales. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, jardín eterno, deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo. Es increíble. Dice, y ponga en sus manos el astre que arrastra consigo. Es un ser divino. Actúe como tal, mi querido bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que muchos de vosotros están buscando aprobación. Cuando yo te digo aprobación, aprobación con tu familia, aprobación con tu pareja, aprobación de tu ex, aprobación con tu jefe, porque también puede estar vinculado con el trabajo. Cuando me dicen, cariño, que tú eres un pilar muy importante, que tú deberías ser tu propio jefe, tu propia jefa, que tú, cariño, te está esperando otra persona. ¿Por qué quieres agradar a los demás y por qué no te agradas tú primero, mi querido bisonte? Eres un ser divino, te está diciendo. Entonces, cuando tú, bisonte, empieces a recuperar tu fe, tu confianza, empieces a creer en ti, se te va a abrir una infinidad de oportunidades, cariño. Muchas puertas se te van a abrir. Yo siento, bisonte, que tú has nacido para ser ganador y ganadora y no para estar detrás de nadie, sea pareja, sea ex, sea familia, sea de repente lo que es tu jefe o tu jefa. Empieza a darte tu valor. Tú tienes que decir, bisonte, yo soy perfecto, yo soy perfecta, yo soy hijo e hija de Dios, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño, ¿por qué estás nervioso o nerviosa? ¿Qué está pasando, mi querido bisonte? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. La carta del rey de espadas. ¿Estás un poco nervioso o nerviosa porque hay una persona que está a la defensiva contigo? ¿Cómo así, Richard? Esta persona quizás está resentido contigo. Esta persona te culpa de algo. Discutes mucho con esta persona. Esta persona te ha bloqueado de alguna red social. Esta persona se porta frío contigo. Etcétera, etcétera, mi querido bisonte. Si tú te das cuenta, Tauro, no es necesario sacar tantas cartas. Si tú te das cuenta, este personaje está sentado como si no pasara nada. Hermético. Pero sus ojos están mirando al suelo. También, en algún momento, bisonte se da cuenta de su error. Pero lamentablemente, aquí tiene lo que es una espada. Está a la defensiva. Si tú, en estos momentos, Tauro, Richard, quiero hacerlo entender. Voy a conversar. Si tú conversas o si tú buscas a esta persona en estos días, puede ser, mi querido bisonte, que a lo mejor vas a tener lo que es un disgusto. Deja que las cosas se calmen, Tauro. Aquí, si te das cuenta, bisonte, aquí hay un cuervo que puede estar representado con una manipulación, puede estar representado con la magia también, puede estar representado con el nerviosismo, o que recuerda algo bisonte que simplemente le pone lo que es en tu contra. ¿Por qué te digo que esta persona de repente te ha bloqueado por alguna red social? Cariño, porque si te das cuenta, aquí arriba hay un cable que está roto. ¿Te das cuenta? No tiene continuidad, corazón. No tiene continuidad. Este personaje, bisonte, a veces se pregunta y dice, ¿será que alguien se está encargando de que todo marche mal entre nosotros dos? Porque yo veo que esta persona reflexiona, a pesar de su frialdad, a pesar de repente de que está un poco distante contigo, y se pone a pensar, en su cabecita llega de repente ese mensaje que puede ver una manipulación aquí. O que de repente la persona que le está aconsejando porque hay alguien que le manipula, en algún momento reflexiona si está haciendo lo correcto. Sea él o sea ella, mi querido bisonte. Vamos a ver cómo está la energía de esta persona. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tú llévalo a tu terreno, bisonte, porque puede ser que tú me digas, Richard, no me ha gustado cómo me ha tratado mi jefe, mi encargado. Piensa de repente de que yo soy mal trabajador, de que yo le he robado. Cuando hay otra persona, cariño, que se está encargando de que ellos se pongan en tu contra, mi querido bisonte. Tú llévalo a tu terreno. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser lo que mejor te convenga. Vamos a ver, corazón. La energía de ellos o de ellas, mi querido bisonte. La carta de la estrella y la carta también del nueve de bastos. En algún momento ellos, bisonte, sienten de que posiblemente tienen el control de tu vida. Sienten de repente de que tú eres su propiedad, Tauro. O que de repente entre vosotros dos existe el hilo de la vida. Pero ¿sabes qué pasa, Tauro? Yo siento que esta persona se confía mucho. Tauro, siento esto. Esta persona siente que tú eres especial, siente que hay el hilo de la vida, siente que debe estar contigo, pero a veces lo noto muy controlador, muy controladora, muy absorbente, cariño. Inclusive muy tóxico, te soy sincero. Pero esta persona, entonces, cariño, se está confiando mucho. Se está dejando llevar por el ego. Porque la carta de la estrella es una carta buena, pero aquí hay una carta de ego. Está confundiendo las cosas, mi querido bisonte. Siento como que ese amor, esa conexión, o ese contacto que tiene contigo, le hace pensar, Tauro, le hace pensar de que tú eres su propiedad privada. Siento esto, bisonte. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Es como ese ejemplo que dice, si no eres para mí, no vas a ser para nadie. O de repente esta persona te deja y cada vez que tú estás con pareja, te reclama. O de repente cuando tú te quieres ir a otro trabajo, te reclama. Y no se pone a pensar que tú, de repente quieres salir de esta historia, porque te pone nervioso, te pone nerviosa. Dice, pasión, deje que su corazón y su alma canten de alegría, mi querido bisonte. Siento que para muchos de vosotros, Tauro, posiblemente también, especialmente para solteros o solteras, o de repente para muchos de vosotros que hay un coqueteo, hay una persona que se siente muy atraído o muy atraída por ustedes. Y hay una persona, cariño, con la cual de repente vosotros están fríos, esta persona todavía siente pasión, todavía siente deseo por ti, mi querido bisonte, ¿vale? Al margen de lo que esté pasando. Porque puede ser que tú me digas, Richard, yo estoy con esta persona, pero discutimos mucho, tenemos muchas responsabilidades, no sé qué está pasando. Puede ser el momento, cariño, pero no quiere decir que esta persona no te quiera. Esta persona te quiere, pero la vida no es perfecta. Puede ser que está pasando algo en su cabecita o en la relación, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, te voy a dar iniciales, ¿vale? Te voy a dar iniciales antes que se me acabe el tiempo, bisonte. Iniciales. Voy a darte lo que es signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es un Leo, me sale lo que es un Aries, me sale Virgo o Tauro, uno más. Tauro, confirmado, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir las características, cariño, que se me acaba el tiempo. Vamos a ver las características, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. ¿Qué dice? Vamos a ver las características, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente vas a tener un encuentro con una persona de elemento agua. Siento esto. Siento bisonte y me guío por las energías, ¿vale? Porque he visto una luz por aquí y justo sale esta carta, Tauro. Siento que para muchos de vosotros, mi querido bisonte, hay una energía del cielo que siempre te cuida. Y esa energía también cuida a tus hijos o a tus nietos. ¿Por qué? Justo cuando he sacado esta carta, yo he visto algo que está flotando por aquí. Es una pena que la cámara quizás no la ha enfocado. Si te das cuenta, Tauro, de aquí del cielo sale un arcoiris y está envolviendo. Pueden ser hermanas, madre e hija. Puede ser también de repente una persona de tu mismo género que te está cuidando, que te está diciendo, yo te voy a ayudar para que tú salgas adelante, tú y los tuyos, mi querido bisonte. Corazón. Elemento agua. Espero que te ha gustado esta lectura, cariño. Confía, hay un ser de luz que quiere que tú le pidas algo para que te pueda ayudar. Te quiero, cariño. Un besote. Hasta la vista y sé feliz, Tauro.